La manada, ¿qué le ayuda? Ven, dan. ¿Panada? ¡Marsá! ¡Fuera! ¡Ven a peter la contín! ¡Aguanten! ¡Déjenlo acá por ahora! ¡Fuera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ensen! ¡Ensen! ¡Siempre uniré! ¡Y a la tarde! Veo Daniel el trozo, veo Benís, veo Benís. ¡Ven, déjenlo! ¡Acá! ¡Bajen despacio! ¡Au! ¡Muy bien!